Hola, buenas tardes. Mi nombre es Robinson Torres, soy sociólogo, profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Concepción de Chile y de la Facultad de Ciencias Ambientales, particularmente del Departamento de Planificación Territorial. Mi investigación actual prosigue mi investigación doctoral que básicamente estudia la relación entre agua y poder social y durante mi tesis doctoral básicamente me focalicé en movimientos sociales por el agua, buscando alternativas en el caso chileno, que es un caso bastante conocido, archiconocido ya sobre privatización. La relación de ese proyecto de investigación con el tema de la red de este año tiene que ver con cómo buscar una alternativa, un modelo privatizador de las aguas, particularmente desde la perspectiva de las comunidades, porque se ha hablado mucho de cómo el Estado se ha ido transformando basado en el control del Estado. También cómo el sector privado ha ido avanzando en su estrategia de acumular capital en base a los recursos hídricos. Pero no obstante yo me di cuenta, por lo menos en el caso chileno, cuando yo estaba empezando con esta temática hace aproximadamente ocho o nueve años, que no había una perspectiva social, digamos, de los recursos hídricos. Predomina todavía y aún, ahora un poquito menos, pero hace nueve o diez años, predominaba la perspectiva técnica, ingeniería y biofísica de los recursos hídricos. Se le llamaba recurso. Entonces, con eso en mente y también pensando en esta emergencia de movimiento por el agua, me di cuenta que había un vacío norte por la parte social y un vacío por la parte principalmente de plantear una alternativa, porque muchos proyectos de investigación o estudios que se hacían y que se siguen haciendo se focalizaban principalmente en el estatus quo. Entonces, justamente ese estatus quo es el que viene cuestionando estos movimientos. En el caso chileno se viene planteando diversas alternativas. Se ha ido formando un movimiento social, pero que a la vez gradualmente se ha ido diferenciando. Un país muy largo. Un movimiento social, por ejemplo, del norte no tiene nada que ver con un movimiento social de la Patagonia, porque son problemáticas, son geografías, lugares, culturas, incluso muy distintas. Entonces, se fue fragmentando, pero aún más que una novedad, pero estoy hablando de un proyecto de formación. Y ahí yo veo un vínculo muy fuerte con el tema de la red de este año, que es el tema de la economía. Cómo transformar el actual estado del sistema privatizado del agua, salir de esta especie de jaula de hierro de la privatización, planteando alternativas. En un principio, por ejemplo, sigo hablando del movimiento social chileno, porque en un principio se planteaba, se hablaba mucho de la nacionalización del agua. Pero nacionalizar implicaba expropiar y pagar a los actuales propietarios del agua. Y ese pagar, entre comillas, era un poco injusto, porque pagarles por algo que ellos en realidad recibieron gratis, gratis del Estado, por todo el modelo chileno, no sé si estoy escuchando ahora, pero tengo unos poquitos minutos. Pero sí, ahí el movimiento social se dio cuenta de expropiar en realidad quizá una estrategia que le hace un favor a las corporaciones privadas. Entonces, desde entonces se viene planteando quizá la apropiación no como una estrategia, sino que, o la nacionalización no como una estrategia, sino que quizá como un foco. Lo que sí se está planteando quizá ahora es fortalecer el agua comunitaria. El agua, digamos, es de los pueblos, como se les dice. Y en Chile particularmente, diferenciando entre el pueblo mapuche y el pueblo chileno, son dos, operan la misma ley, a pesar de que en el caso del pueblo mapuche opero igual algo específico con el tema del agua. No está separada, por ejemplo, de la tierra, por una cuestión cultural. Pero las luchas territoriales más o menos son similares. Entonces hay una utopía, digamos, por romper esta caja privatizadora. Y las alternativas que van surgiendo de ahí son diversas, porque evidentemente los movimientos obedecen a sus propios intereses. No podemos dedicar los intereses particulares a los intereses colectivos, a pesar de que debiera predominar el colectivo, pero sin desconocer ese interés, entre comillas, individual de algunas comunidades, digamos, comunidades como individuos y también personas como individuos, para poder, digamos, plantear su propio, digamos, proyecto de agenda. Pero aún así, con estos intereses individuales, se ha ido formando una masa, yo veo, y esa masa para mí es, o esta masa o esta multitud, como diría Toni Negri, de movimientos, de sujetos, de sujetas, porque participan muchas mujeres, de hecho es súper importante, tanto en el pueblo mapuche como en el pueblo mapuche chévere, la mujer liderando estos movimientos, hombres liderando movimientos campesinos, donde paradójicamente la utopía no estaba en el debate. Por lo tanto, esta reunión de la red plantea ese desafío, porque plantea una utopía que hoy en día, en un momento donde el capital se reinventa y se vuelve a reinventar, y vuelve a aplastar, la utopía es muy difícil. De hecho, lo planteamos hoy en la red, o sea, en la reunión del lunes, y lo que dijimos ahí fue, por ejemplo, una utopía que yo veo, es poner los ecosistemas por encima de todo. Los ecosistemas, la tierra, como productora de agua, porque el agua en realidad la produce la tierra, los ecosistemas a través del ciclo hidrológico, la sociedad se lo apropia a través del ciclo hidrosocial, pero por ejemplo en la ley chilena, los ecosistemas no son prioridad, la prioridad son las actividades económicas, la minería, la forestal, el agronegocio, particularmente extractivista para exportación. Por lo tanto, yo creo que una utopía realista, por ahora, suena paradójico, contradictorio de hecho, pero una utopía realista sería poner, en un rango, no sé, constitucional, legal, no soy abocado, pero yo creo que ponerlo como ley, digamos, una estrategia donde los ecosistemas predominan como primer lugar, porque sin ellos, ¿cómo la sociedad podría disfrutar, digamos, de los beneficios que produce, digamos, la tierra? Entonces, utopía número uno era una jerarquía, ecosistemas primero, sociedad después, tercer lugar, digamos, actividad económica. La realidad es todo lo contrario, primero la actividad económica, después la sociedad y después los ecosistemas. Esto ha sido un tema que igual hemos discutido en un grupo de investigación que tenemos en la Universidad de Concepción en Chile sobre agua y sociedad, un grupo que pertenece a un centro más grande, donde en un grupo interdisciplinar de abogados, ingenieros, sociólogos, abogadas, principalmente, hemos discutido este tema. Pero, por más que lo científico argumentemos a favor de esto, si no hay un movimiento social que haga presión al Parlamento y se pueda transformar en una norma legal o, digamos, vinculante, todas estas discusiones, digamos, no sé si son en vano, no son en vano, pero, por lo menos, no tienen esa fuerza para poder, digamos, transformar por la demanda, digamos, por la perdura que tenemos, porque se están describiendo ecosistemas muy rápidos y, por lo tanto, se están agotando acuíferos, cuerpos de agua superficial, y, por lo tanto, se están dejando poblaciones completas sin agua, viviendo bajo una forma indigna, digamos. Y, bueno, aquí en la red ahora nos encontramos con que los casos latinoamericanos son múltiples y son, básicamente, situaciones similares. Mucha gente, la más pobre sin agua, en la área urbana también, la gente más pobre, con servicios precarios, la calidad de eso no es muy buena. Ahí hay un tema con la salud. Entonces, yo lo que veo en la utopía básica es cuidar los ecosistemas, porque todos, tanto las aguas rurales como las urbanas, dependen, digamos, de estos ecosistemas sanos, que estén sanos, es decir, preservando, para poder asegurar, digamos, tanto la actividad humana como la actividad productiva, que, evidentemente, es necesaria. Yo no estoy diciendo que haya que eliminar la actividad en las empresas, por ejemplo, que prestan servicios necesarios. Ahí podemos discutir también cuál es el precio justo, cuál es, digamos, la alternativa para poder hacer más accesible a las comunidades, digamos, los servicios que prestan algunas empresas. Pero lo que no es aceptable, de hecho, es que empresas contaminen, por un lado y por otro lado, destruyan los cuerpos de agua a su calidad y en su cantidad también se la proponen de una manera donde se les quita el acceso y control a las comunidades, particularmente en el caso chileno rurales, pero aquí estoy viendo aquí en Brasil las comunidades también urbanas que tienen un acceso bastante precario, digamos, a servicios principalmente de sanamiento. Entonces, si me preguntan a mí qué utopía yo veo necesaria es movilizarse, digamos, a través de distintas estrategias. Yo soy partidario de la estrategia democrática, pero entiendo también cuando hay grupos más radicales, pero no, quizá mantener quizá un cierto grado de premura que sea legítima para poder conquistar los corazones, porque al final la violencia yo creo que no conquista corazones. Lo que sí conquista corazones es un argumento, digamos, de peso donde se ve a las comunidades excluidas del acceso y control de agua, que es el bien elemental con el cual mantenemos la vida. Entonces, conquistar corazones, ampliar este espectro de ciertos ecosistemas tan primero y llevarlo a rango, digamos, que sean vinculantes para la sociedad y nos permitan tener instrumentos para perseguir, digamos, jurídicamente a las empresas que los contaminan y que se los apropien de una manera descarada, digamos, generando desplazamiento, pobreza, indignidad, digamos, en la vida cotidiana por no tener un acceso, digamos, de agua de buena calidad y en buena región.